¡Buenas! ¿Cómo va? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vlog. Estoy con esto en la cara, con una mascarilla que me acabo de hacer de mi Chanel, que la verdad es que me encanta cómo me queda la piel súper suavecita. Ahora les voy a mostrar esta mascarilla que ven por acá, de la línea Hydra. Y la verdad que me encanta, la tengo que dejar actuar 20 minutos y después me la enjuago. Así que sí, estoy en mi momento de spa, que hace rato que quería justamente este momentito para mí y para cuidarme un poquito la piel que hace rato que no lo hago. Así que acá tengo agüita en mano y el día está bastante caluroso, así que a tomar mucha agüita siempre. Les voy a mostrar, ya que hace un tiempo me enviaron de mi Chanel este neceser para realizar una rutina de skin care, tanto de día como de noche. Y les voy a, de paso, chasnear los productos que hay acá. Tenemos este serum concentrado, que es así, es genial. Ahí lo pueden ver. Y les muestro ahí la consistencia, que es bastante espeso, lo cual a mí me encanta. Y deja la piel, pero yo no les puedo explicar. Súper, súper linda. Bueno, después la mascarilla que les acabo de mostrar. Toda esta línea es de Hydra, con ácido hialurónico. Esta es la crema de día. Ahí la pueden ver. Y la crema de noche. También algo que hasta el momento no probé es este brillo labial. Es de la misma línea de Hydra y con ácido hialurónico. Así que vamos a ver qué tal. Por lo pronto les digo que tiene como un aroma a chupetín súper rico. Bueno, me acabo de poner el gloss. Y ahí pueden ver el colorcito súper lindo. De todas formas, les estoy grabando un reel con esta rutina. Así que me pueden ir a ver toda la reseña como tal en Instagram. Les dejo por acá. Pero la verdad que miren, miren lo que es el gloss. Me encanta porque encima te deja los labios súper hidratados. Así que, rey. Vinimos al súper y miren, en una góndola encontramos a esta bebé hermosa. Pero qué linda. Estaba en promo. Buen día, amores. ¿Cómo están? Bueno, aparezco nuevamente por acá después de dos días. Que creo que no estuve filmando porque Corita estuvo con mucha fiebre. De hecho, hoy recién se despertó bien. Nada, eso. Le agarró como un virus que les agarra a los chicos. Más que nada en esta temporada. Que le da como yaguitas en el cuello. Así que no estuvimos durmiendo para nada bien. De hecho, por eso mi cara. Pero bueno, acá estoy por desayunar. Me hice acá un quesito. Y también unas tostadas. Y acá me traje palitita para ponerle a las tostadas. Así que bueno, se puede decir que hoy iniciamos el día súper bien. Porque obviamente cuando los chicos están mal en casa. Es como que te desequilibra todo. Hasta inclusive obviamente tu rutina. Y tu estado emocional también un poco. Porque es como que estás saltando ahí a la expectativa de cuidarlos. Cuidarlos y además de... No sé, yo estoy como muy alerta. El otro día por ejemplo escuché que caía algo. Yo grité, Cori. Y había sido que solamente se había caído algo. Y yo les juro que me agarró casi un paro. No, no, no. Es como que nada. Es el estar alerta. Lo que me hizo ponerle así. Pero bueno. No hay nada más rico que una tostada de quesito y palta. Sí, en término de hacer yoga. Y les voy a mostrar. Me compré una planta. Mi mamá últimamente me estuvo como influenciando un poco en tener una huerta. Y yo tengo muchas ganas. Realmente es una idea que tengo desde hace rato. Pero no va a estar en mis posibilidades por el momento. Porque eso sería... Implica agregarme una tarea más. Del cual en estos momentos no estoy justamente con el tiempo. Pero bueno. Me encanta la idea. Así que no voy a hacer una huerta por el momento. Porque sé que lleva tiempo y dedicación. Pero lo que sí me gustan son las plantitas. Me gusta que la casa tenga plantitas. Como que siento que le da una muy buena energía. Una buena vibra a la casa. Y además de que... Nada. Es súper lindo. Y decora súper bien la casa también. Pero sí. Ahora les voy a mostrar. Me traje una de las plantas que yo ya tengo. Ya he tenido siempre. Que son ese estilo de plantas potus. Que a mí en particular. Siempre me viven como por... No sé. Muchos años. Y por otro lado. Estoy muy contenta. Porque ya vamos a comenzar con los vlogmas. O sea. No falta nada. La gente. El mes que viene. Para los que no sepan. El mes de diciembre. Acá hacemos vlogmas. Ya hace ¿cuántos años que estoy haciendo vlogmas? Bueno. Hace varios años. Y quiere decir que va a haber videos todos los días. Estilo vlogs. Pero en dedicación a la Navidad. Así que... Estoy muy contenta. Muy emocionada. Porque ya quiero que se hagan los vlogmas. Yo amo mirar vlogmas. Amo hacer vlogmas. Y nada. Me encanta la idea de que haya video todos los días. Es una tarea súper enorme. Pero les juro que me encanta. Y bueno. Vamos a estar compartiendo. Esta Navidad estoy muy emocionada. Porque si bien el año pasado Corita ya compartió Navidad con nosotros. Por primera vez. Este año es como que está más grande. Entonces como que va a ser más consciente de que hay un arbolito de Navidad. De todas las decoraciones. Y de todo lo que implica la Navidad. Así que eso me tiene muy emocionada. Porque yo sé que ella también lo va a disfrutar mucho con nosotros. Así que bueno. Nada. Eso. Yo estoy tan manija que estuve viendo en Pinterest ideas de algunas decoraciones. También me descargué algunas imágenes como para pintar en acuarela. Y hacer algunos cuadritos. Así que nada. Yo en modo fan. Bueno. Acá Corita me está tomando el agua. Y les voy a mostrar esta hermosa plantita que me compré. Miren las hojas. No, no, no. Están realmente hermosas. Así que bueno. Voy a ver dónde la voy a estar poniendo. Porque yo creo particularmente que estas plantas como que les gusta tener un sector favorito. O sea. No sé si es cosa mía o qué. Pero por ejemplo hay lugares donde no les gusta. Me ha pasado con otras plantas que las he puesto en un lugar donde ya está otra plantita de esta misma planta. Y la otra planta estaba súper bien. Pero la nueva no. No le gustaba estar ahí. Entonces como que tenés que buscarle bien el lugar. Yo me la voy a llevar porque la quiero colgar en algún lado. Miren. La traje acá. Vamos a ver si le gusta este rinconcito. Pero bueno. Lo puse en este colgante. A mí me encanta cómo queda. Y está cerca de estas plantitas. Y bueno. El colgante hasta antes tenía estas. Que son unas plantitas artificiales. Ok. Aparezco por acá. Es el día siguiente. Miren lo que es mi piel. Con mi rutina de skin care. Les mostré un poco de mi rutina por Instagram. Siempre vayan por allá. Que por allá les muestro absolutamente todo. Miren. Me acaba de traer mi monederito Cori. Lo guardo. Y bueno. Ahora nos vamos a ir justamente a hacer las compras. Con Corita. Y les voy a mostrar algo que también les mostré por allá. Por eso les digo que vayan por allá. Porque les subo un poco más de contenido. Beauty. Skin care. Así. Y es este perfume. Que lo mega uso de Abom. Es de la línea Encanto. Es un body splash. Pero realmente. No saben. Yo lo amo. Porque literal. Te lo pones y te dura todo el día. Es súper fresco. Tiene como mucha. Yo le siento bastante la frambuesa. Se siente también así algo floral. Porque tiene ámbar. También. Es muy rico. Es dulce. Pero no de los que empalagan tanto. Porque tiene como un frescor ahí. Súper rico. Así que nada. Mega recomendando. Este es el que yo siempre llevo en mi cartera. Porque viene genial. O sea. Tiene el tamaño perfecto. Aparte es de plástico. No se va a romper. Ni nada. La verdad. Me encanta. Así que. Se los mega recomiendo. Yo quiero seguir probando las otras fragancias de esa misma línea de body splash. Porque la verdad. Un 10. Así que bueno. Ahora nos vamos a ir a hacer las compras con Cori. Que vamos a ir a comprar frutas y verduras. Bueno. Volvimos de hacer las compras. Y volvimos a salir. Pero esta vez con Corita Upa. Y miren. La idea que tuve traerme. Esta sandía. Que no sé si en pantalla se ve. Pero es grande. Y pesada. Así que bueno. No. No. No tuve mejor idea. De un lado la tenía a Cori. Y del otro lado la sandía. Era como. Mi espalda. Estamos por almorzar. Hice una salsita. Salsita. Ensalada. Y. Estos como nuggets de pollo. Están muy buenas. Y les voy a mostrar. Les voy a recomendar esto. Es una mayonesa con ajo. Que no saben lo rico que es. El otro día lo probamos por primera vez con Sebi. Y nos encantó. Así que bueno. Vamos a agregarle eso también. Si te gusta el ajo. Lo vas a amar. Porque tiene bastante. Tartita rica que se va al horno. Tuve que hacer la masa de la tarta. Porque me había quedado sin pascualina. Nada. Re fácil. O sea. Vamos a ver. No sé qué tal sale. Pero en cuanto a hacerlo. La preparación y todo eso. Es súper fácil. Bueno. Ya acabo de sacar la tartita. Y miren qué pinta. Podía haber quedado más dorado. Pero bueno. Ya había hambre. Así que lo dejamos. Lo sacamos así. Y bueno. Vamos a comer solitas con Gori. Porque Sebi está trabajando. Miren. Pusimos una peli de Navidad. O sea. Acá la más manija. Bueno. Estoy bañando acá una lorita. Como se darán cuenta. Y miren. El otro día que fui a Carrefour. Le compré este shampoo. Que es de algabo. Que tiene olorcito a chicle. Yo trato de comprarle los shampoos. Y un jugador es que no tengan silicona. Sin parabenos. Que sean hipoalergénicos. Y este. Es todo de sol. Y la verdad que me encanta el perfumito que tiene. Lo único que tiene de malo. Que lo siento como muy líquido. A comparación de sus anteriores shampoos. Pero. Igual es súper gentil con su pelito. Y bueno. Estoy acá en la cama. La verdad que hoy fue un día de mucha mucha lluvia. Lo cual amo. Porque fue como un día medio relax. Entre comillas. Porque con una criatura uno tampoco se puede relajar mucho. Pero bueno. Estuve cosiendo. Me hice un busito. En realidad terminé un buzo que me había hecho hace rato. Pero que nunca lo había terminado. Después estuve haciéndole unas remeritas a Cori. También a la china. Y a mi mamá también. Así que sí. Cosí bastante se puede decir. Miren. Acá tengo un poquito de hilo. Y bueno. Nada. También como les decía. Estoy como muy manija con los vlogmas. Porque. ¿Cómo es esto? Ya estoy como muy emocionada. Estoy ya preparando un par de cositas. Para el mes que viene. Así no me. No me atraso. Digamos. Todo el mes de diciembre. Me gusta simplemente por las fiestas. Por otro lado. Estuve como pensando. Como reflexionando un poco. De cómo ya se termina el año. O sea. Que realmente. Este año. No sé. Siempre solemos escuchar de guau. Se me pasó súper rápido. Que sé yo. Pero este año en serio. Que se me pasó súper rápido. Como que. Los meses. Simplemente se me hicieron días. O sea. Como. ¿Cómo les puedo explicar? Súper rápido. En lo cual me asusta un poco. ¿No? Porque es como guau. Me da impresión. Lo tan rápido. Que pasa el tiempo. Bueno. Si. Valga la redundancia. ¿No? O sea. Pero. Pero sí. Es increíble. Ya estamos a casi fin de año. O sea. Literal. Estamos en noviembre. Que noviembre. Es un mes que yo amo. Y otra cosa. Que estuve pensando hoy. Es que ya. La semana que viene. Es mi cumpleaños. El viernes que viene. O sea. Falta una semana. No sé bien qué quiero. Qué voy a estar haciendo. Ya. Mis amigos me dijeron que iban a venir. Y así. O sea. O sea. Que algo voy a tener que hacer. Pero este año es como que. No sé si tengo muchas ganas. De como de festejar. Como en otros años. Yo siempre. Soy como muy partidaria. De. Del team. De las personas que les gusta. Como hacer algo. Pero este año es como que. No sé. Es muy raro. Es como. Quiero algo tranqui. Algo. Como más para mí. Como un día de. De relax. Se entiende. Como donde yo no tengo que estar. Haciendo nada. Básicamente. Pero bueno. Nada. Igualmente. La presencia de mis amigos. No me jode. Obviamente. Para nada. Es más. La paso súper bien. Pero. Bueno. Eso. Como que tengo sentimientos encontrados. Pero sí. En fin. Estuve como. Analizando un poco. Mi año. Y como. Viendo qué cosas. Logré. Qué cosas. Como. Ver. En dónde estoy parada. ¿No? Porque. Eso está bueno. Como para valorar ciertas cosas. Para. Saber. Cuál es tu enfoque. Yo siento que. O al menos. Pienso que. No. No solamente. Hay que hacerlo a fin de año. Pero. Es justamente. Donde más nos replanteamos las cosas. Pero. Sí. O sea. Eso es lo que estuve haciendo. Como viendo todo. Cómo fue mi año. Y la verdad. Es que fue un año. Bastante tranquilo. Y bastante desafiante. En el sentido. A la maternidad. A ciertas cosas. Que. La vida. Como que me fue enseñando. A trabajar. Tipo. La paciencia. Y fue. Fue un año. Así como conservador. Porque estuve. Muy enfocada. En mis cosas. En la familia. En Corita. Así que. Es un año. Súper lindo. Para mí. En ese sentido. Porque no hay nada más lindo. También. Que aprender. Aprender. Aprender de ciertas cosas. Algo que planeo. Y que estoy. En la búsqueda constante. Es justamente eso. De aprender. De nutrirme. De información. De llenarme. De abrirme la mente. No termino una cosa. Que ya empiezo con otra. Pero bueno. Más o menos ahí. Me entendieron. Creo. Quiero que me cuenten. Del otro lado. Cómo estuvo su año. Qué les parece. Si lo tuvieran que. No lo califiquen. Simplemente. Cuéntenme. Qué tal. Estuvo. Porque a veces. Como que. Calificamos algo. Y es por qué. O sea. Porque. Qué. Estamos buscando. Que sea perfecto. El año. No. Obviamente. Altos y bajos. Porque la vida es así. Pero. Nada. Tratemos de destacar. Lo bueno. Y de ver qué cosas. Hemos aprendido. Y qué cosas queremos. Hacer para el próximo año. Y así. Como. Bueno. Nada. Ya creo que a esta altura del partido. Estamos todos muy. Cansados. Pero. Bueno. Nada. No queda nada. Para que termine el año. Así que. Tranqui. Bueno. Les mando un beso. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos en un próximo video. Bye.